Youtuberos, acá tenemos una fotografía normal de esas que hacemos con el móvil o una cámara digital y desde esta imagen con la herramienta laso poligonal de Photoshop hemos destacado y copiado a una persona y nos ha quedado una imagen PNG, es decir una imagen que no tiene fondo ni nada detrás, hizo muy fácil de hacer para poner esta imagen dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir, pulsamos sobre esta imagen, damos un clic en abrir y la imagen aparece dentro del programa, para destacar a esta persona pulsamos sobre la herramienta laso poligonal ponemos laso poligonal en este lugar y vamos avanzando con un solo clic en cada avance para conocer la herramienta laso poligonal la hemos agrandado a medida que vamos avanzando en lo destacado han aparecido unos puntos de achurado lo que estamos haciendo es destacar el contorno completo de esta persona para copiarlo y extraerlo desde esta fotografía esto se convierte casi en un juego por lo fácil y sencillo de hacer ahora ya estamos terminando y al encontrarlo con el inicio de la destacación damos dos clic y ya tenemos el contorno completo de la persona para sacar esta persona de aquí damos un clic en edición presionamos copiar ahora hacemos clic en archivo nuevo y en esta ventana pulsamos en crear para pegar la imagen que hemos copiado damos un clic en edición y presionamos en pegar para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las miniaturas para los vídeos que subimos a youtube y este link para aprender cómo se hace para fusionar dos caras con photoshop y este link para aprender cómo poner un sello de agua sobre tus fotos con photoshop y este link para aprender cómo se hace para escribir un texto sobre una imagen con photoshop ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!